El equipo nos tocó el tema de la ley coseno y está conformado por... Esmeralda, Viridiana, Karen y Estafania. Hola, mi nombre es Karen y yo enseguida les voy a presentar las fórmulas para la ley coseno. Para conocer los lados del triángulo, si lo que se tiene es el lado B y el lado C, la fórmula es A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2BC por coseno de A. Y si lo que se tiene es el lado A y el lado C y va a ser el coseno de B, la fórmula es B al cuadrado es igual a A al cuadrado más C al cuadrado menos 2AC por coseno de B. También, para conocer el lado C, tenemos que conocer el lado A y el lado B y el coseno de C. Y sería C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB por coseno de C. Para conocer el ángulo de A, la fórmula es coseno a la menos 1A al cuadrado menos B al cuadrado menos C al cuadrado entre menos 2BC. Para conocer el lado B, la fórmula es coseno a la menos 1B al cuadrado menos A al cuadrado menos C al cuadrado entre 2AC. El ángulo de C es coseno a la menos 1A es C al cuadrado menos A al cuadrado menos B al cuadrado entre menos 2AB. Para ver el ángulo de C es coseno a la menos 1B al cuadrado menos C al cuadrado menos C al cuadrado menos C al cuadrado menos C. Para la ley coseno en este caso conocemos el lado A que son 200 y el lado C que son 120 y el ángulo A son 20 grados. Vamos a resolver cuánto mide el lado B y lo vamos a representar con el C. Entonces, empezamos con f al cuadrado es igual a 120 al cuadrado más 200 al cuadrado, que es lo que mide el lado C y el lado A, menos 2 por 120 por 200 y coseno de 30. Y para sacar este resultado ponemos lo que se le va al cuadrado de 120 al cuadrado y sale de 14.400 más lo que sale de 200 al cuadrado es 40.000. Menos lo que sale del coseno de 30, bueno, el resultado de aquí lo que se multiplica de 2 por 120 por 200, y del coseno de 30 sale 41.568. El resultado que es de aquí sumamos 14.400 más 40.000 y sale 54.400 menos lo que es 40.568. Esto es 2.832. A esto se le saca la raíz cuadrada. Y el resultado es igual al lado y es 113.27. En este caso vamos a sacar el ángulo de beta y primero vamos a tomar el alba que es 26. 26 se le va al cuadrado igual a los dos números restantes que serían 44 al cuadrado más 38 al cuadrado, menos dos veces estos números, pero en esta vez no se van al cuadrado. por coseno de beta. Después se ponen los valores que serían 26 al cuadrado, nos da 673, igual a 44 al cuadrado, que es 1.936 más 38 al cuadrado, que son 1.444. Menos el valor que nos salió a multiplicar en sus dígitos que serían menos 3.344. D, por coseno de beta. Después se pasan los mismos valores de este lado, pero esta vez van deslando. 2.776 menos 1.936 menos 1.444, igual a menos 3.344, coseno de beta. Después se simplifican los valores que serían 2.704 es igual a menos 3.344, coseno de beta. Estos valores se pasan los mismos valores que serían 2.704 entre menos 3.344, igual a coseno de beta. Al dividir estos valores nos da 0.8086. Con nuestra calculadora lo que vamos a hacer es poner coseno a la menos 1, 0.8086. Y nos da un valor de 6.04 beta, que sería el valor del ángulo de beta.